El hábito que toda gente exitosa tiene, lo practica todas las mañanas. Y esto es porque, dependiendo como tú arranques tu día, como tú inicies tu día, es así como tu éxito se va a ir desarrollando. Recuerda que ser una persona exitosa no es de la noche a la mañana. Porque incluso las personas que se han ganado la lotería son personas que lo vuelven a perder en un periodo entre 2 a 5 años. Porque el éxito no es aquello que te llega de golpe. Los futbolistas, por ejemplo, algunos cantantes llegan a tener montones de dinero, pero sus mismos managers los malaconsejan y son personas que gastan más de lo que gana. Esto le pasa a actores, músicos, cantantes, futbolistas. Y tú ves que un futbolista, por ejemplo, que termina su carrera a los 35, 38 años, a los 40, 45 ya está sin dinero y anda como cualquier persona y a veces buscando trabajo. ¿Por qué? Porque no supo manejar el éxito de golpe. Entonces el éxito se tiene que llevar poco a poco, se tiene que construir, se tiene que fabricar, se tiene que llevar a un extremo en el cual nosotros podamos dar el paso correcto día con día. ¿Y qué es lo que hacen las personas exitosas? Bueno, ellos tienen una rutina por las mañanas en la que incluye meditación, la que incluye ejercicio, la que incluye planificación, pero el hábito más importante es, el número uno, es ser agradecido. Ser agradecido es una de las cosas que te llevarán a tener el éxito que nunca en tu vida te has imaginado. Porque ser agradecido te identifica con tu propósito de vida. Es como el ingrediente secreto que van a tener tus mañanas cuando te levantes de tu cama, pongas el primer pie sobre el suelo, obviamente todos dormimos descalzos, sin zapatos. Entonces esto quiere decir que cuando des el primer paso, cuando conectes tu pie con esta tierra maravillosa, esa conexión es gracias porque estoy vivo. Gracias Dios porque me has permitido despertarme y comenzar un nuevo día y comenzar algo diferente. Este primer paso te llevará a ti a estar en una mejor posición en la vida. Nunca lo olvides, nunca lo dejes de hacer, nunca, nunca apartes este hábito de tu vida porque, mira, va a haber una conspiración favorable para ti que te va a llevar y te va a conducir a estar cada vez mejor en tu vida. Sé agradecido. Y ahora vamos a conocer por qué tú tienes que ser agradecido. Porque no solo se trata de, oh, gracias, 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 o andar repitiendo gracias en todos lados. No, hay un propósito también por el cual nosotros tenemos que ser agradecidos y esto es lo que le da sentido a la vida. Muchas gracias por estar aquí conmigo en el programa de superación y crecimiento personal. Recuerda que si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y también comparte con otros. Adiós. Adiós.